Muchas gracias. Porque yo creo que es un tema de interés general. El tema es libertad de expresión en Twitter. ¿Hay censura en las redes sociales? Muchachos, preparen sus mejores argumentos porque arrancamos. ¿Cómo estás, Dani? Ahora comienzo contigo. Muy bien, Teresita. ¿Todo bien por acá? Aquí viendo qué polémica vamos a armar ahora. No, no se crean. Perfecto. Entonces, quiero que estés muy listo para ello. Mike, ¿tú cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Pues aquí muy entusiasmado por el tema que vamos a tocar hoy. Muy importante. Sí, sí, sí. Tiene mucha relevancia para todo el público tecnológico y para el que no también. Para todo mundo, sí. Para todo mundo, así es. Rubén. Hola, pues yo espero que nada más no nos censuren este capítulo. Es lo único que yo espero al final. Porque sí, pues vamos a hablar de todo este tipo de temas que, como dicen, no es para todo el público. Pero, pues bueno, ¿tú cómo estás, Teresita? Ay, yo estoy muy bien. Mira, ando vestida de gala con mi playera de las chivas. Arriba las chivas, señoras y señores. Empate de último minuto. Ay, ya sé. Juegan mañana, juegan mañana. Pues bueno, esto es parte de la libertad de expresión. Déjenme ser, yo le voy a mis chivas. Y lo expreso aquí abiertamente, ¿no? Comenzamos con esa, hablando de libertad de expresión. ¿Cómo creen ustedes que está la libertad de expresión a nivel latinoamericano? O igual a nivel México, digo, porque se manejan de diferentes maneras, ¿no? Ustedes, ¿cómo ven esto de la libertad de expresión? Híjole, en América Latina, pues tenemos muchos problemas de libertad de expresión. ¿A qué me refiero, por ejemplo, tantos periodistas que han muerto? ¿Cómo se encienden las redes sociales por lo que diga una persona o lo que diga otra? Cuando todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones, ¿no? Y esto pasa a lo largo y ancho de toda América Latina. Ya sea por gobiernos, por empresas, o hasta por el crimen organizado, que no quieren que anden tomando nota de sus fechorías, ¿no? Claro. Sí, si nos venimos muy puntual a México, pues libertad de expresión es el país donde desafortunadamente han muerto más periodistas, ¿no? Estamos en el número uno, independientemente de aquellos países que están en guerra, es una tristeza. Los defensores de derechos humanos también lo sufren mucho. Entonces, creo que sí es un tema que vale mucho la pena discutir. No sé, Rubén, ¿tú qué piensas al respecto? No, sí, claro. Es un tema muy extenso y también en el sentido de que creo que hay que diferenciar también, por ejemplo, el caso que están comentando, ¿no? De los periodistas es algo que es una realidad, es un problema y los números no mienten y desgraciadamente no es el número total, ¿no? Y el periodismo de verdad, ¿eh? No, yo estoy excluyendo esos amarillistas y eso que no aporta nada a la sociedad. A ellos no los considero periodistas, ¿no? Me refiero a los verdaderos periodistas que ahora sí que literal juegan sus vidas, ¿no? Para poder comunicar la realidad de lo que vemos en sociedad, ¿no? Pero bueno, también este tema, creo que en el podcast de hoy lo vamos a manejar también y lo vamos a bajar inclusive la libertad de expresión que también cada una de las personas tenemos y que, por ejemplo, algo que antes nunca pasaba, que antes de las redes sociales, de la era de las redes sociales y que algo se volviera viral, pues tú podías tener un pensamiento, podías tener o decir algo a lo mejor en un supermercado, por ejemplo, o en tu propia casa y hasta ahí se iba a quedar, ¿no? Entre una gente conocida. Pero ahora con las redes sociales el fenómeno es de que lo que tú dices, si fue captado por una cámara, que lo más probable es de que sí, pues bueno, se puede llegar a ser viral, ¿no? Y puede ser, ahora sí que contraproducente en el sentido de que se pueda hacer viral y llegue a las masas, ¿no? Porque también de que algo que tú hayas dicho se saque de contexto. Y aquí hay algo que a mí me gusta mucho diferenciar y obviamente todo esto viene hablando de los derechos humanos, que de hecho luego creo que pudiéramos abordar este tipo de temas ahí con gente especialista en derechos humanos. Creo que traería bastante, ahora sí, carnita a la mesa, ¿no? Para debatir este tema. Pero luego por ahí también se llegan a confundir, yo creo, en mi opinión personal, entre la libertad de pensamiento, ¿no? Y la libertad de expresión. Porque también hay que entender que cada cosa que nosotros decimos pues va a tener una repercusión, ¿no? Dependiendo en el contexto en el que estamos, la posición en la que estamos, la audiencia que tenemos, ¿no? Y tenemos una responsabilidad inherente, ¿no? Y por ejemplo, ahí les voy a soltar ya un tema que a lo mejor lo habíamos estado guardando un poco, pero ahorita con todo lo de todas las noticias falsas, ¿no? Que están en internet. Una persona con mucha voz que una noticia falsa en realidad, o sea, está en su derecho de expresarse, ¿no? Pero el mismo sistema debería permitir que una persona que a lo mejor dice puras mentiras de ese estilo se esparzan así por todo el mundo esas ideas. La realidad es que también está en la libertad de creencia. O sea, creo que está la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y la libertad de creencia. Entonces, con eso te la sacas bien fácil. O sea, pues yo lo creo. Yo le creo y me voy a hacer su fan. Y gracias a que soy su fan, esta persona monetiza, esta persona crea, esta persona va a seguir estando ahí. A ver, vamos aterrizándolo esto en un caso más práctico. Sí, claro, ¿no? Pues hay que irle poniendo nombre y apellido. No, sí, a ver, los terraplanistas, ¿no? Los terraplanistas es que el otro día me tocó ver un video en YouTube de un tipo que era un YouTuber que empezó a hablar de todas estas creencias y el problema es, es persona que tiene demasiada difusión, ¿no? Lo empieza a creer. Y temas como esto, donde hay ciencia, o sea, hay ciencia que demuestra, ¿no? Que, o sea, que la tierra no es plana y eso no estamos hablando de hoy. No se necesita incluso una computadora para saber eso. Hay mucha ciencia detrás, ¿no? Desde la física y demás, para poder entender que esto no es cierto. Pero, pues, si no, ¿cómo se han proliferado este tipo de ideas al día de ahora? Mira, aquí hay un tema. Yo creo que el ejemplo que pondría sería los antivacunas, ¿no? Para mí es, para mí, yo que soy un gran, digamos, exponente o defensor de, tú haz y di lo que quieras hacer porque estás en tu libertad de decirlo. Hay ciertas cosas donde tendríamos que poner límites, no, 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 digamos, no prohibirlo, sino limitarlo. ¿Por qué? Porque hay varias cosas de derechos humanos. Está el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos, que habla de la libertad de expresión. Y si me permiten leerlo, es rapidito. Dice, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Fíjense, opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas. Fíjense, es un derecho universal, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Y si me permiten, también voy a hablar de la, en la declaración de los, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habla de que el artículo 6 habla que es inviolable la libertad de expresión. Este derecho no está sujeto a previa censura, sino a responsabilidades posteriores. Era lo que decía Rubén. Y comprende la libertad de buscar y difundir información por cualquier medio. El ejercicio de esta garantía no será restringido, sino en casos en los que se ataquen los derechos de terceros. La moral se perturbe, el orden público se compromete a la seguridad nacional. O sea, aquí yo tengo la libertad de decir lo que se me dé la gana, pero también yo tengo que ser responsable de todas las opiniones que yo dé. O sea, por eso es que ven en los medios de comunicación a veces de, este es un medio de opinión y yo no me hago responsable. Las personas involucradas son dueños de... Pues no, Maika, aquí no puedes decir todo lo que quieras. Luego vamos a poner esa leyenda aquí. El disclaimer que está pasando ahorita. Disclaimer. No, sí, pero es que estoy totalmente de acuerdo con eso, porque la parte de los antivacunas, ok, está bien que tú tengas esas ideas y por, a lo mejor por tu ignorancia en el tema, le tienes miedo a lo que desconoces, ¿no? Pero hay en más que estés convenciendo, ¿no? A las personas de que no se vacunen y eso pueda producir muertes. O sea, ya estás hablando de que una opinión mal informada ya está causando vidas. Entonces, eso es lo que tú estabas mencionando ahorita con respecto de la toma de responsabilidad de lo que uno dice. Y es que también aquí entramos hoy en todo esto que se hace viral es... Yo solo lo compartí, ¿no? O sea, es que vi la información y la compartí, ¿no? Entonces, también creo que algo que ha hecho exponencial todo lo que estamos viendo hoy en día con este tipo de tópicos es de que no estamos en una cultura de cuestionar todo lo que escuchamos, ¿no? Pero desde un punto de vista objetivo, ¿no? Y que se pueda mostrar con pruebas. No es de que... Es que lo vi en un video de YouTube. Lo vi en Internet. ¿No? Es que lo vi... Yo me acuerdo que antes el problema era... O sea, decían, no creas nada que hay en Internet. Y ahorita ya nada más la referencia es... Lo vi en Internet, ¿verdad? Ajá. No, entonces... Exactamente. Creo que también ese es uno de los problemas donde como no tenemos esta cultura con pensamiento científico de cuestionar y decir, ok, está bien que tú opines eso, pero dame cuáles son los resonamientos del por qué tú crees que eso no es, ¿no? Yo creo que en esta época de redes sociales, o sea, si lo enfocamos únicamente a la libre expresión en las redes sociales, muchas veces, me atrevo a decir que la mayoría de las veces ya es por una satisfacción personal de decir, tengo muchos seguidores, estoy monetizando bien, esta es mi fuente de negocio, y ya no importa qué tontería diga. O sea, ya no importa la responsabilidad que yo pueda asumir por ese tipo de contenido que yo estoy generando. Aparte, o sea, lo vio en algún lugar y él está generando más contenido de ese, ¿no? Lo está reproduciendo. Entonces, creo que es una manera de vivir de algunas de esas personas y es respetable. O sea, en realidad, ¿qué puedes hacer? Busquen ya hacer algo amarillista, ¿no? Y hacer algo viral más que la calidad de lo que estás tratando de dar. Es que es el famoso clickbait, ¿no? Trato de exponenciar alguna información, aunque el contenido sea totalmente distinto a lo que quiero hacer. Y eso me lleva, muchacha y muchachos, a una pregunta. ¿Podemos decir en redes todo lo que querramos decir? ¿En realidad deberíamos de hacerlo? La verdad no peca, pero incomoda, Mike. La realidad es que cuando decimos todo lo que pensamos, o sea, te das gusto a ti mismo porque estás diciendo lo que piensas, pero disgustas a la mayoría de la gente. Entonces, siempre hay una guerra eterna en las redes sociales entre decir lo que tú dices es lo que la mayoría piensa. Si es lo que la mayoría piensa, estás bien. Súper like, me encanta, me importa. Pero si no es lo que coincide con la mayoría de la gente, pues... Es que yo creo que el tema aquí... Ah, no, sí, 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 está bien. Yo creo que el tema aquí es que sí puedes decir todo lo que quieras decir en tanto no afectes la integridad de otras personas, en especial, por ejemplo, en Twitter. Hay mucha efervescencia, ¿no? O sea, me voy a dar la libertad, valga la redundancia en este caso, de decir en el tema político tan caldeado que está en México, o eres conservador, o eres chairo, y no. O sea, hay gente que ni fun ni fa, ni le va ni le viene, solo tiene observaciones puntuales de cosas que están pasando. Pero ya hay cierto ritmo de censura, por decirlo así. Y acaba de haber un caso que lo estuvieron analizando, no sé si pueda decir la marca de esta empresa que hace como Platzi, como Udemy, se llama Ed Team, que él, entre sus rabietas que hizo en Twitter, me parece, es que dice, tú cuando vayas a emplear a alguien, revisa sus redes sociales para ver si va a ser alguien que va a estar, va a estar, va a ser problemático para ti, porque lo que digan redes sociales es cómo te va a representar. Y empezó con una letanía de cosas que quién sabe qué. Y yo creo que cada quien es libre de hacer lo que se le haga la gana, en tanto no le pegue al derecho de los demás, como habíamos dicho en un anterior podcast. Pero es que también, por ejemplo, ahí Mike entra a la pregunta de, hay gente que a lo mejor dentro de su ignorancia puede decir algo, incluso nosotros, ¿no? Y dañar a alguien sin que lo sepamos. Y creo que al menos en algún punto hemos llegado a afectar a alguien, ya sea emocionalmente, por ejemplo, al decir un comentario, que a lo mejor no lo hicimos con malas intenciones, pero llegamos a afectar a un tercero sin darnos cuenta. Y creo que todos hemos sido parte de ello, pero también, ok, aquí lo que dices es la responsabilidad que tomamos después, desde que puede ser una discusión, una disculpa pública, por ejemplo, o no hacer caso mismo, o remediar el daño que hiciste, ¿no? Creo que también eso llega a ser importante. Y, por ejemplo, ahorita me viene mucho a la mente con lo que estaban mencionando del movimiento antivacunas. Aquí porque creo que muchas veces las definiciones o la línea, la gente la mueve como a su conveniencia, ¿no? Así como para intentar dar a entender que lo que dices está bien. Dentro del movimiento antivacunas, un exponente que tuvo muy fuerte, no sé si ustedes han llegado a escuchar de Andrew Wackfield. ¿Alguna vez les ha sonado ese nombre? No, no. Pues bueno, una de las revistas médicas más importantes del mundo es The Lancet, ¿no? Es una revista británica. Es, ¿de qué año data eso? O sea, tiene, es de las más antiguas, ¿no? De medicina. Entonces, prácticamente pudiéramos decidir que todos los médicos que están actualizados, pues, un medio que consultan, ¿no? A ese grado estamos hablando de la importancia de esa revista. Pues bueno, resulta que este, no lo voy a llamar persona a este tipo, ¿no? Pues bueno, lo que hizo fue una investigación para confirmar esta, su sodicha hipótesis de que había una relación entre la vacuna triple vírica y el autismo, ¿no? Entonces, él empezó a fundamentar que con una investigación que se había hecho, pues bueno, era lo que está, pues las vacunas era lo que estaban produciendo. El problema aquí, ¿no? Fue de que, pues, él llegó a publicar en The Lancet, ¿no? O sea, imagínense que se publicó ahí. Entonces, mucha gente, ajá, inclusive investigadores, ¿no? O sea, médicos, empezaron a leerlo y lo tomaron así como que, ah, caray, esto, esto pues tiene como sustento, ¿no? Cuando te pones a ver, hoy en día si ustedes lo buscan en The Lancet, hay una, hay un aniversario de cómo la revista retractó ese paper. Hay un aniversario, no me acuerdo ahorita de la fecha, ahí luego, si alguien se acuerda, por favor, escribanlo en los comentarios o googleélo al menos para que lean, pero literal, ustedes se meten a The Lancet y van a ver la portada del paper así y va a decir, rejected, ¿no? Así en grande, así transversal. El problema, ¿cuál es? Es de que esto ha generado mucha, una ola, ¿no? Muy grande de gente que dice, es que salió en The Lancet, ¿no? Y de ahí empiezas a crear a partir de una pirámide de naipes información falsa y ese ha sido uno de los grandes problemas. Ya después, afortunadamente, por ahí hubo un, este, un periodista, ¿no? Este, un periodista en toda la extensión de la palabra que él se llama Brian Deere y ¿qué fue lo que él hizo? Él literal empezó a investigar Andrew, este, Wigfield, a ver qué era lo que había pasado y descubrió que había conflicto de intereses y al parecer había algo de dinero de por medio. Este, también analizando el paper, si ustedes lo checan, nada más, aquí, yo no voy a decir el número, pero yo quiero que en los comentarios alguien, ¿no? Que llegue a investigar el paper entre cuántos niños fue analizado este análisis, ¿no? Para poder llegar a esa conclusión de que un tipo de vacuna en específico como esta, la triple que están mencionando en ese artículo puede llegar a producir autismo. Nada más como para que se lleguen a dar una idea. ¿Ustedes, ¿cuál creen que sería una muestra significativa para poder llegar a una conclusión de ese calibre? ¿Cuántos niños? Híjole, ese es un área estadística muy fuerte. El muestreo, el muestreo puede ser estratificado, simple, etcétera, etcétera, y que, por ejemplo, pongan 200 niños. No sé, estoy diciendo, no conozco el... Adelante, di 200 millones. No, 200 niños únicamente. Ah, 200, perdón. Una muestra tan pequeña de 200, digan, no, salieron 7 autistas de 200, inclusive con una muestra tan pequeña, no sé, pueden ser millones, miles, no sé, pero no hay bases. Vamos poniendo en contexto también a la gente que nos está escuchando, acuérdense que en el planeta Tierra, o sea, hay más de, habemos más de 7 mil millones de humanos, ¿no? O sea, primero como para conceptualizar ese número. En México, por ejemplo, pues estamos más de 120 millones aproximadamente, alrededor de ese número. No recuerdo ahorita cifras oficiales. Estamos hablando de que un país, por ejemplo, como México, tiene alrededor de 120 millones. El 10% de ello, si tomamos 120 millones, sería 12 millones. El 1% sería 1.2 millones. O sea, el 1. Entonces, ¿qué muestra sería significativa para nosotros? Ya obviamente, sé que si nos enfocamos en niños, pues va a ser mucho menor el porcentaje, pero aquí la estadística y las matemáticas es un área muy, muy importante. Por eso también, a veces cuando personas, ¿no? Que han estudiado medicina y algunos sobrinos que me preguntan que tengo, Que están estudiando medicina, pero es que las matemáticas no me gustan. Y yo le digo, es que para poder tú diferenciar una buena investigación de una mala, es importante que ustedes sepan esta área, ¿no? Las matemáticas están en todos lados. Y gracias al área de la estadística nos puede ayudar a saber si un estudio de este tipo va a ser válido o no va a ser válido o desenmascarar a tipos como este, ¿no? Este farsante que tenía otro tipo de intereses y evitar también el daño a cuánta gente que ha venido afectando hoy en día porque han regresado a enfermedades que nunca habíamos pensado que iban a regresar a México por la culpa de este movimiento antivacunas y eso es inverosimil porque son vidas humanas y es ahí donde está lo preocupante, ¿no? Y ahí es algo que también si digamos yo como persona porque a mí me conocen más mis papás, mi familia y ustedes, nadie más me conoce. Mike en realidad es una simulación, ¿no? Es una simulación. Es una inteligencia artificial aquí. No lo diría ni tan artificial ni tan inteligencia, estoy por ahí. Bueno, si yo digo las vacunas hacen daño, a lo mejor alguno de ustedes lo deje pensando pues no me va a creer, pero hay artistas aquí en México que dicen que no vacunan a sus hijos, hay gente político, hay gente que tiene mucha atracción, que sí los conoce alguien más que no sea su mamá, sí, que están diciendo el movimiento antivacunas que le, que la más en estos tiempos, ¿no? Actuales. Sí, y siguen hablando de la triple cuando ahora hay ectavalente, la vacuna ectavalente, pero bueno, en fin, ahí yo creo que sí debería de haber, híjole, ay, no, es que me da miedo decir esta palabra, pero debe haber cierta regulación, porque es gente que amplifica el mensaje y aquí es lo, aquí es lo que estamos hablando de amplificar, las redes sociales lo que son es como una caja de resonancia de mensajes, ¿no? Sí, y desgraciadamente estamos en una negociación. ¿Ustedes consideran que? Perdón, Teresita, adelante. ¿Ustedes consideran que la libertad de expresión también no es solamente lo que se dice, sino lo que se hace? Es decir, ahora en tiempos de pandemia, por ejemplo, que nuestro presidente no utilizaba el cubrebocas, eso es libertad de expresión, es libertad de actuar, porque también amplificó el hecho de que mucha gente no lo use, o sea, si no lo usa el presidente, ¿por qué lo voy a usar yo, no? Y esto, por lo tanto, genera la controversia de no es cierto, el COVID no existe, es un invento del gobierno, vean al presidente, no se cubrebocas, entonces mi pregunta es, exacto, entonces mi pregunta es, ¿eso también es libertad de expresión? Es libertad como tal, en mi forma. No se queden callados. A mi forma de verlo es libertad, es libertad tal cual, y según la definición del diccionario, pues es la facultad o derecho de las personas de elegir de manera responsable y aquí la palabra es responsable de su propia forma de actuar dentro de una sociedad o un estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel ni sometida a la voluntad de otro ni está constreñida por una obligación de veros o disciplina, pero como habíamos dicho en un podcast anterior, si no lo han escuchado, escúchenlo, la libertad, mi libertad termina donde la libertad de otro comienza, ¿sí? Entonces, para mí no es válida la libertad de yo ando sin cubrebocas porque yo no me contagio y ya vimos que no es así y que incluso el cubrebocas como tal no te exenta de que te vayas a enfermar, pero reduce bastante las probabilidades, ¿no? Y el punto es de que yo aquí creo que muy bien, el presidente pues no lo usa porque él está en libertad de no hacerlo, pero yo en lo personal creo que ya no tiene como esa libertad moral al saber en qué posición él está cuando tanta gente va a hacer lo que él está haciendo y lo va a replicar. ¿Por qué? Porque yo creo que un sacrificio de estar utilizando cada vez que estamos en la calle un cubrebocas puede ayudar entre que todos lo hacemos literal a pasar a traducirlo a salvar vidas humanas aunque sea reducir la probabilidad de contagio un 1%, yo creo que vale la pena, ¿no? Entonces, creo que también depende mucho de quién es tu foro, pero eso también habla como del tipo de valores que uno puede llegar a tener y también creo que aquí tiene que ver como tener confianza en la ciencia, ¿no? Otra vez, yo sé que siempre lo digo, yo siempre, sé que siempre digo hay que confiar en la ciencia, pero lo que voy es aquí hay que también tener como para ser totalmente objetivos aquí irnos a los hechos, ¿no? Y hoy en día ya hay, ya hay investigaciones que sí salieron que el uso de cubrebocas reduce la probabilidad de contagio. De contagio. Entonces, también por eso a lo que voy es tenemos que confiar ahora sí que en esto y no por ejemplo como en la sociedad en la que vivimos de que actualmente tienen más confianza en lo que dice por ejemplo un artista que anda diciendo que no se vacune la gente, ¿no? Y es que ¿qué es a lo que voy? ¿Cuál es el problema más grande? Y otra vez, esto es por ignorancia en matemáticas. ¿Por qué toda la gente a partir de un caso es así como a mí no me pasó nada lo generaliza para todo el mundo? O sea, tú una persona entre 7 mil millones de personas ¿crees que tu caso es tan único que se va a replicar así en toda la humanidad? A mí se me hace eso demasiado estúpido, no encuentro otra palabra, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es diseñar un experimento y unas observaciones válidas para saber cuáles son los factores que hizo primero entender por qué afortunadamente a esa persona no le dieron síntomas graves y se recuperó bien para poder entender cómo poderlo replicar con otras personas. Pero para eso hay que caracterizarlo y hay que entenderlo, pero también hay que entender por qué está afectando a tantas personas para de esa manera pues nosotros también entender cuáles son las personas que son de riesgo, ¿no? Entonces, es como poner en la balanza todo, pero aquí el punto es ser totalmente objetivos y si lo analizamos desde un punto de vista científico que se pueda replicar en cualquier lugar por medio de un método científico, ¿qué otra forma más objetiva hay que los mismos números hablen por sí solos? Mira, te voy a dar un ejemplo aquí y aquí le doy la razón a la gente, o sea, yo no sé en qué creer dice la gente, ¿por qué? Porque ves a médicos de Estados Unidos y de Europa diciendo sí, tienes que usar cubrebocas, está muy mal, cuando a ti el familiar es tuyo, nadie en tu entorno se ha enfermado y tienes a los médicos principales del gobierno diciendo que no pasa nada, que se queden en casa, que de esto puede pasar, o sea, no sé, yo entiendo que el personal médico está muy bien preparado, no entiendo por qué se ha dicho eso, entonces, aún entre científicos hay algunos que tienen más... Porque también acuérdate que es dependiendo de quién tiene el micrófono, ¿no? Y desgraciadamente hoy en día, con lo mismo que estamos hablando de hacerse cosas virales, es le ponen más micrófonos al comentario que se va a hacer viral y no a las personas que están haciendo los comentarios que son los que deberían de estar escuchando en estos momentos. Es como las marchas, es como las marchas cuando sales tú a expresarte, ¿no? Le ponen más atención a quienes vandalizan, porque hay de todo en las marchas, ¿no? Le ponen más atención a quienes vandalizan que a quienes en realidad están concentradas en el objetivo, ¿no? Protestar por lo que estén ahí, ¿no? Entonces, eso genera también que la gente diga, ay, pues las marchas no sirven para nada. Por ejemplo, perdón, nada más, hablando de las marchas, a mí me encantaría que en los noticieros manejaran el tema de cuál fue el pliego petitorio, ¿no? De cada marcha. Y quién fue quien lo recibió y cuáles fueron los compromisos que se llegaron, porque ese es uno de los objetivos de las marchas, ¿no? Entonces yo digo, oye, dale micrófono a eso, por favor, porque esos son los temas que como sociedad se están demandando y hay que discutirlos, ¿no? Como dijo Teresita, a cualquier persona que se salió del marco de la ley, porque pues eso vende más, ¿no? No, y es que aparte de eso, hay mucha gente que desde principios del siglo pasado los famosos rompehuelgas, que para desacreditar cualquier movimiento, lo que hacen es romper, o sea, están pagados por el contrario, por decirlo así, pero lo hacen con intereses, ¿no? Con intereses. Y ahí, volviendo al tema de AMLO, ¿por qué no usó la mascarilla? Es porque eso es legal, él, legalmente él puede hacerlo, pero no es legítimo, y ahí hay una diferencia también aquí en estos temas de libertad de expresión, puede ser algo legal lo que tú digas, pero no es legítimo, ¿cuál es la diferencia entre legal y legítimo? Que una, lo legítimo está relacionado con la justicia, o sea, tienes que ser justo con todos tus actos y tienes que ser responsable con todos tus actos, por ejemplo, yo esperaría que si alguien que decía antivacunas o antimedicinas o antimascarilla se enferma y lo curó la medicina, diga, ¿sabes qué? Perdón, estaba equivocado. Es válido, nadie, nadie te va a condenar si, si te retractas, dices, ¿sabes qué? Si estaba equivocado. Yo tantas veces pienso una cosa y... Que eso es parte de la libertad de pensamiento, Mike, porque de hecho, incluso está la libertad de creencia que mencionaba Teresita, es, tú tienes la creencia de creer hoy en algo y luego cambiarlo, también estás en libertad de ello, y no te deben de juzgar por eso. Entonces, es parte, sí, totalmente, y también estoy de acuerdo que la libertad de expresión obviamente es importante y es algo que siempre todos como humanos debemos de defender, porque imagínense si uno está en un error, ¿cómo te vas a dar cuenta si estás en el error si nunca lo das a expresar? Toda la vida vas a seguir en el mismo error. Exacto, exacto, y pues, volviendo al tema ese que se le da más resonancia a lo feo, a lo viral, a lo viral, que a lo que digamos tiene más sentido, les voy a poner un ejemplo, Maussan, vende más que alguien que, o tiene más seguidores, véanlo, casi todos los días a las 10 de la noche del círculo escéptico, círculo crítico, se llama César Buenrostro, él, si mucho, tiene 60 personas personas en sus en vivos, y lo que esta persona trata de hacer es derribar las creencias, pero desde un punto de vista racional, pues, que los extraterrestres, que yo no tengo la menor duda que existen, pero, si yo fuera extraterrestre y fuera a ver lo que están haciendo en el mundo, dirían, hay una relación que me encanta a mí que explicó este, obviamente Carl Sagan en su momento y también él de Grace Tyson de la vida extraterrestre, ¿no? Y cómo la expresan, hay que entender primero el concepto físico de cómo viaja la luz y entender, ¿no? que son, o sea, 300 mil kilómetros por segundos, ¿no? la velocidad que tarda la luz en llegar, por eso son como 8 minutos del sol a la tierra, y dicen, imagínate en ese escenario donde hay una vida inteligente, ¿no? Extraterrestre, que, ¿qué te gusta? Que puede estar a 64 millones de años y hace 64 millones de años atrás decidió voltear, ¿no? O sea, en este preciso momento pues decidió voltear a ver a la tierra y lo que va a estar viendo no es lo que está pasando en este preciso momento, lo que va a estar viendo es lo que pasó hace 64 millones de años y está a 64 millones de años de luz, ¿no? De distancia. Entonces, lo que va a ver son los dinosaurios. Entonces, cuando tú puedes a ver eso, es como, ¿cuánto ha sido la ventana de que nosotros en la humanidad hemos presentado de todos estos espectros de millones de años vida inteligente? Entonces, ¿estás de acuerdo que, o sea, ahorita vamos en el año que 2021 después de Cristo y la civilización como la conocemos pues también no fue como tantos miles de años antes de Cristo? Entonces, en este espectro es una ventana en realidad muy pequeña que alguien debería de haber observado para poder coincidir, ¿no? Y todavía que nosotros pudiéramos llegarnos a comunicar, pues prácticamente es el último, el siglo pasado, ¿no? Que es cuando se vinieron los inventos de la radio, ¿no? El entendimiento de las radiocomunicaciones, etcétera. Entonces, digo, por eso es un espectro muy, muy, muy pequeño para poder descifrar, comprobar o refutar si eso puede llegar a suceder, ¿no? Y volviendo al tema de la libertad de expresión en su máxima expresión. Perdón, me decí un poco. Nada más un poquito, Rubén, pero está bien, está bien. ¿Les ha pasado a ustedes que tienen que autocensurarse? O sea, simplemente porque son responsables. Muchas veces, muchas veces y es algo, inclusive, a veces hemos estado en los chats de WhatsApp del grupo de Datalab y el doctor Miguel y yo tendemos a hacer un dump de todo lo que tenemos en la mente, entonces. Y lo censuro. La jefa nos tiene que censurar, pero también hay ocasiones en las que todos en la vida nos hemos tenido que autocensurar, creo que deberíamos de hacer un poco más eso por empatía, más que por por otra cosa o por situaciones profesionales, no vas a llegar con un cliente y vas a decir ay, este está bien güey o algo así, pierdes la venta. Entonces, yo creo que sí tiene que haber autocensura, pero solo si estás convencido, si no estás convencido de que tienes que censurarte, dale, solo te tienes que hacer responsable después. Como diría el tío de Peter Parker, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. gran responsabilidad. Tú tienes el poder de decir lo que se te dé la gana y de hacer lo que se te da la gana, pero tienes que hacerte responsable también de todo lo que has dicho o hecho. Y hablando más claramente de las redes sociales, digo, ya debrayamos un poco acerca de lo que es la libertad de expresión a nivel general, ¿no? Ya nos leyó un artículo que yo tenía la idea de que existía, pero la verdad no sabía ni qué número era. Entonces, ¿creen que existe realmente la censura en las redes sociales? Claro que sí, ¿no? Y ahorita por lo que mencionaban de que iniciamos por la autocensura, ¿no? Nosotros mismos nos censuramos antes de poder comunicar algo y creo que la clave, la palabra clave que dijo Mike fue la empatía, ¿no? Porque yo creo que no tenemos que decir todo lo que pensamos si no tenemos como un filtro y pensar que, o sea, nuestros comentarios a quién pueden llegar a afectar, ¿no? Y también algo que yo creo es de que no siempre decimos nuestro primer pensamiento, ¿no? Creo que si todas las personas dijeran el primer pensamiento que viene a la mente, habría demasiados problemas y demasiados... Pero es que también hay que entender que somos seres impulsivos de que nuestro... O sea, tenemos varios pensamientos que en ocasiones no son los más adecuados, pero lo que importa no es qué hacemos con ese primer pensamiento, no es si lo analizamos, analizamos el segundo, el tercero, el N pensamiento y cuál decidimos hacer, ¿no? O sea, con qué pensamiento decidimos quedarnos, expresarlo y defenderlo y hacerlo y creo que ahí es donde radica también esa autocensura cuando nosotros decimos hay que cambiar la forma en que quiero expresar mis ideas, ¿no? O también identificar que tengo una idea errónea, ¿no? Porque también puede decir de eso que yo pensaba estaba mal y creo que también es parte del aprendizaje y a lo mejor no lo expresamos pero aprendimos y en las redes sociales pues bueno, aquí pasas a un jurado que es público, ¿no? Que en ocasiones no sé si sea el mejor jurado posible, ¿no? Creo que va a depender mucho de cada audiencia. Yo pienso... No nos censuren, audiencia de la TACAS, no nos censuren, al contrario, escúchenos mucho. Yo pienso que México es un país que está acostumbrado a que haya censura porque en los 70s, 80s con el régimen, con el famoso régimen, si se decía algo que no le gustaba al gobierno, la censura era que no te vendían el papel periódico, por ejemplo, ¿no? Y tenía la bonita costumbre desde entonces de que un periodista incómodo que no quería dejar de ser incómodo ni con dinero, pues se iba a dormir como dicen en las películas con los peces. Entonces, ahora, digamos, los gobiernos por lo mismo que por la constitución tienen un poco más de restricción de censurar son las mismas redes sociales, por ejemplo, como les decía, ahorita los ánimos políticos están tan caldeados que estamos tratando de ver diferencias en vez de ver cosas en las que tenemos en común, por ejemplo, la nacionalidad, no sé, la cultura, la cultura sea diversa, todos son, o sea, básicamente hay una cultura de cancelación como se ha estado hablando últimamente, no, que no me gusta, y tampoco me gusta que se use el término generación de cristales, es generación que ya está acostumbrada que si algo no le gusta lo dice, o sea, también están en su derecho, es parte de mi libertad. No, y creo que eso que estás diciendo es un punto muy importante, May, como para recalcar, no, es una generación más que de cristal, como tú dices, es generación que ya no se guarda las cosas, porque creo que en las generaciones pasadas una característica era aguántate, no, y era como intentar decir es que tú eres más fuerte entre más cosas te guardes y no dices, y eres débil si empiezas a decir algo que no te parece, y al contrario, hoy en día nos damos cuenta que en ocasiones decir algo que está mal lo que necesitas es de mucha fortaleza. Sí, no, y aparte, fíjate, vuelve el tema de la empatía, o sea, tienes que tener empatía, habrá cosas mías que a usted no les guste, que a usted podría no gustarle, y hay cosas de usted que a mí podría no gustarme, no tengo ninguna en específico ni que tenga Habla ahora aunque haya para siempre. No, no tengo ninguna, todo hasta el momento, no sé si se hayan autocensurado o qué, pero todo me ha gustado. Entonces, la cuestión es que tienes también, o sea, sí hay algunas cosas que no te gustan, pero tienes que saber analizar y saber que somos diversos, o sea, también aquí se puede hablar de la diversidad, y diversidad no quiere decir de movimiento LGBT, de mujeres, no, entre mujer y mujer, todas son distintas, aunque sean de la familia, o sea, hay diversidad de opinión, de pensamiento, y la verdad es que eso de, ay no, tampoco me gustó, si algo no te gusta, por ejemplo, si algo no te gusta en el caso del datacast, solo por molestar, velo, y si sí te gusta, síguelo viendo. Y por molestar, compártelo. Y enójate con nosotros, y comenta tantas veces, pero la cuestión aquí es que si algo no te gusta, hay que tratar de, la censura se puede convertir en espacios de expresión, ¿no? o sea, por ejemplo, hay gente que ha externalizado, que a su familia la masacraron, la mataron, en casi toda América Latina, y las expresiones han sido de movimientos culturales, movimientos hasta de danza, ¿no? o sea, tratar de ponerse en los zapatos de los demás, ¿por qué? Porque la censura de, si el gobierno me dice que no debo hacer algo, ese es el primer tipo de censura, si una persona me dice que no debo hacer algo, chance, yo digo, yo digo lo que se me da la gana, no lo que me diga qué hacer, ¿no? No digo, y es importante recalcarlo, porque también creo que en esta diversificación de pensamiento, y creo que se confunde a veces, o se usa mal la libertad de expresión, para no escuchar algo que no nos gusta, ¿no? y se atenta contra ello, creo que para que nosotros podamos ser algo más diversos, es también, escuchar, ¿no? Opiniones que van como en contra de lo que uno cree, para también tener un pensamiento más diversificado, que en ocasiones puedes llegar a tomar algo, positivo o algo que no, aquí otra vez, nada más cuidando de que pues, yo no voy a estar escuchando a alguien, que lo único que hace es generar odio, o está faltando el respeto a otra persona, creo que ahí es una pérdida de tiempo, ¿no? Porque lo que tú quieres es diversificar el pensamiento, entonces, yo claro que puedo platicar con alguien, que tenga una vertiente política diferente a la mía, pero obviamente lo único que espero es, pues vamos, creo que aquí es donde parte mucho de la crítica, ¿no? Que uno está acostumbrado a escuchar, y es evitar también politizar, esto en este sentido, de que una crítica destructiva, versus una crítica constructiva, ¿a qué voy con esto? La crítica destructiva, la que solo dice algo, nada más por chingar, ¿no? Es que esto está mal, y no es por nada, pero digo, últimamente todos los noticieros son así, entonces, sí, hasta créeme lo que menos quiero hacer a veces, en ocasiones es verlos, pero pues en ocasiones los tengo que ver, porque quiero estar al tanto, pero nada más critican, esto está mal, lo hizo mal, lo hizo mal, se equivocó, y así es lo que te dicen todo el tiempo, todo el tiempo yo, ok, ¿y cuál sería la crítica constructiva? Tú, que tienes los medios, pues por favor darle la voz, a alguien que está haciendo una propuesta, ¿no? O sea, está bien que critiques algo que está mal, pero para que sea una crítica constructiva, pues dale por favor el micrófono a alguien que proponga algo de cómo se debía haber hecho de una forma correcta. Mira, con esto yo tengo, y te soy sincero, yo tengo años de no, de no ver la televisión, de cualquier tipo, sea cable, sea, porque me cansé, y lo que pasa con los medios de comunicación, los masivos, es que están siendo pagados por unos o por otros, para golpear, lo pueden ver, están alineados, o de un lado o del otro, no hay un, no hay un justo medio, no hay nada que sea legítimo. Causan división, que lo único que hace es generar odio, ¿no? Y eso, y eso, y eso, lleva a una temática de, desde el punto de vista de la, de la, de la política, están usando la famosa lucha de extremos, ¿no? O sea, están, están pegándole a eso, pero todo es por el dinero, y eso me lleva, eso me lleva a, a otro, a otro tema de las redes sociales, la censura, por ejemplo, Twitter censura, Twitter censura, por supuesto, lo que pasa es que, por ejemplo, como dice la profesora Jennifer Webb, en un artículo que, pues, más adelante voy a hablar de, voy a hablar de, Jennifer Koff, por, perdón, es que, tenemos que hacer una, una distinción entre moderación y censura, porque hay gente que, que está moderando foros, y mucha gente, a los que los modernen, pueden decir, me están censurando, no necesariamente puede ser una, una censura, puede ser una moderación, porque está molestando a los demás, ¿qué nos ha pasado en el grupo privado, de Datalab en Facebook? Nos pueden encontrar como Datalab MX, Datalab. Solo para aceptar unas reglas que entran, que es de evidencia y ya es público. Exactamente. Ahí es de cualquier persona. Pero, ¿qué, qué, nosotros tenemos, por ejemplo, si alguien denuncia un contenido, o si, por ejemplo, alguien llega a, llega a vender sus cursos milagro, por supuesto que lo vamos a, lo vamos a eliminar. ¿Por qué? Porque estamos moderando el foro para, nosotros estamos en... Es un espacio para compartir información, acerca de ciencias, ¿no? De ciencia de datos, desde el punto de vista ético, personal, ¿no? Este, ahora sí que hasta preguntas, ¿no? De estudiantes que a veces, ¿de qué camino deben de seguir? Pero retomando tantito, Mike, eso que tú comentabas, de si las redes sociales censuran o no, creo que, este, lo podemos generalizar para cualquier red social, ¿no? No solo Twitter. Y aquí yo pongo como, en entrevisto. Es un lugar público donde, pues, no, por ejemplo, van a evitar que se suba pornografía, o que haya alguna actividad ilegal, ¿no? Entonces, ¿cuántos usuarios de redes sociales hay? Hay millones, somos millones los usuarios día a día. Es imposible para una empresa, que esté vigilando cada publicación, a ver si no es discurso de odio, a ver si no es una imagen, ¿no? De armas, o no es algo de pornografía, etcétera. Es imposible para una empresa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Semi-automatizar este proceso, porque no puedes contratar a un número de personas para vigilarlas mano a mano. Que lo que haces, automatizas procesos. ¿Cómo es? Pues, bueno, hay algoritmos que lo que empiezan a hacer es, pues, por ejemplo, empiezan a buscar palabras claves, ¿no? Y estas palabras claves que pueden llegar a ser, este, ahora sí que baneadas, por así decirlo, de discursos de odio, pues bueno, esto pudieran llegar a empezar a ser puntos dentro de sus métricas para que te empiecen a bloquear o quitar un comentario, ¿no? Y podemos, creo que aquí está la discusión de cuál puede ser la red social más que cuida más eso. Creo que es varía, ¿no? De una a otra. Digo, yo en lo personal no uso TikTok, pero yo he escuchado que TikTok da de baja muchas historias, por ejemplo, de repente, ¿no? Pero la cuestión es que sí, o sea, YouTube últimamente ha estado, ha estado, creo que ahora son más papistas que el Papa, como dice un dicho, ¿no? Están, hay algunos YouTubers que sí sigo y dicen, no, ya me bajaron mi video y si le edito las cosas por las que me están censurando, pues pierde el sentido. Lo que pasa es que, en primer lugar, las redes sociales y son de empresas privadas, no, no sé, no sé si, aquí yo, yo pienso que también estamos hablando de, de, de procesos privados y que tú estás aceptando ciertas reglas. Si fuera una red. Mike. Recuerda, recuerda que eso lo hablamos en el capítulo de privacidad de datos. Nunca leemos lo que estamos aceptando. Exacto. Y entonces dicen, ¿por qué me están censurando? Porque rompiste las reglas que tú dijiste que sí aceptabas. O sea, es una empresa y, y a eso iba mi ejemplo de, de Data Lab, la, el, el grupo de Data Lab. Nosotros estamos moderando, no censurando, porque cada quien es libre de decir y hacer lo que quiera dentro del grupo, siempre y cuando no dañe la integridad del grupo o de las, de la comunidad. De las demás personas. Exacto. Entonces, si alguien nos denuncia. Todo con respeto. Todo el respeto a, a, a los demás, o el respeto a la inteligencia de, que no compren cursos milagro, por ejemplo. Entonces, si Twitter quiso bajar, por ejemplo, el polémico, este Trump. Pues, yo, yo, yo lo que digo es, ¿por qué te tardaste? Como ya era, como dicen en Estados Unidos, un lame duck y ya no, ya no tenía poder de nada. Ah, ahí sí lo censuro. ¿Por qué no cuando tenía mucho poder? O a los de QAnon, por ejemplo. No, pero ahí, por ejemplo, Mike, antes de que te saltes de ese tema, estás diciéndome, que en ese momento, Trump era el presidente, ¿no? En ese momento. Entonces, estás diciendo que una empresa privada, que es una de las más usadas a nivel mundial, pues, le quitó el uso, al presidente actual, bueno, en ese momento, ¿no? De los Estados Unidos. Entonces, aquí también, que es lo que estamos diciendo, que las empresas, deberían de tener un comité, que van a, decidir quién debería tener voz, y quién no. Es que tal vez fue socialmente responsable, ¿no? O sea, aquí hablamos de la, que fue una empresa socialmente responsable, porque, pues, estaban viendo todo lo que estuvo pasando, ¿no? Y decidieron que no era lo mejor para la comunidad. Entonces, yo creo que en base a eso, fue que tomaron su decisión. Así. Yo pienso, ¿por qué hasta el final? ¿Por qué no hace un año, o en junio, cuando, 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 este Trump estaba más bravo, y con el movimiento Black Lives Matter, que le hicieron, las policías le hicieron mucho daño a los ciudadanos estadounidenses, ¿por qué no lo hicieron entonces? ¿Y por qué lo hicieron hasta después? Uno, están en su derecho, su libertad de hacerlo, porque es una empresa, y Trump tuvo que aceptar esas reglas también él. Dos, porque les dio miedo, cuando él todavía tenía poder, lo sacaron en, creo que fue a finales de diciembre, principios de enero, cuando ya se iba, o sea. Pero, siento un precedente, o sea, algo que nunca antes se había visto, la verdad, o sea, haya sido tarde o no, quieras o no, ya hay un precedente, con el cual se va a llegar a comparar, y se va a llegar a medir en el futuro, ¿no? a todos los ciudadanos. Mira, aquí también hay un precedente, creo que fue en el gobierno pasado, donde, alguien bloqueó a una persona, que no le voy a dar, no le voy a dar más publicidad, pero es del prominente dentro del gobierno, promovió un amparo, me parece, o algo así, contra los bloqueos de funcionarios públicos, y un bloqueo, si tú lo quieres ver así, si tú bloqueas a una persona, es una forma de moderarlo, moderarlo, censurar a esta persona, porque no quieres saber, ni escuchar, ni conocer a esta persona, es una forma de censura, por decirlo así, solo que... Pero estás en tu derecho, ¿no? O sea, estás en tu derecho. Estás en tu derecho, y aquí en México, al menos, una figura pública, político, no puede bloquear a nadie, por ley, o sea, porque lo hizo Twitter, en Estados Unidos, y que también lo hizo Facebook, pero no está tan publicitado, porque nadie se lo prohibía, era su libertad, aquí en México, tú no puedes bloquear a... Tú, empleado, empleado público, o funcionario público, no puedes bloquear a alguien así, porque así, porque ahí hay jurisprudencia, entonces, aquí, si la ley no le prohíbe a la empresa, moderar o censurar, la empresa lo puede hacer, y tú lo estás aceptando, si no... Y ya que hablas de moderación, Mike, ya que hablas de moderación, entonces, ¿creen ustedes que esto es un challenge para la tecnología? O sea, no vamos a hablar de censurar a la gente, pero de moderar contenido, de moderar a las masas, es un challenge tecnológico, y tal vez, en nuestro entorno, que estamos muy metidos en ciencia de datos, ¿creen que es algo que nosotros podamos resolver a corto plazo? Híjole, claro que sí, por ejemplo, se hace principalmente con imágenes y videos, ¿no? Y esto, ¿por qué lo digo? Otra vez, cuestiones que son legales o no legales, ¿no? Ejemplo, saber que alguien está tratando de vender armas en una red social, ¿no? Otra vez, regresando a lo que había comentado, es imposible que una empresa tenga el personal para estar revisando cada publicación, o cada mensaje que se está haciendo dentro de una red social. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues bueno, tienen sistemas de redes neuronales que andan identificando, por ejemplo, en imágenes a detectar armas, ¿no? Entonces, cada publicación, cada foto que nosotros subimos, tiene que pasar por ese tipo de detección, ¿no? De si hay un arma o no hay un arma. Y a partir de que hace una detección de un arma, bueno, pues ya empieza luego a analizar el texto. Y ya ni si en el texto le empieza a mandar mensajes de que lo va a vender o algo por el estilo, pues ya empieza a pasar otros filtros en este árbol de decisión dentro de la empresa, de estos algoritmos, para empezar a intentar banear este tipo de publicaciones, porque imagínense si no existieran este tipo de sistemas, más allá de lo que llega a pensar la gente, ¿no? O sea, ¿cómo o qué tan complejo sería que se estuviera proliferando ese tipo de información dentro de una red social antes de que alguien la denunciara, ¿no? Y por ejemplo, ahorita me viene a la mente el ejemplo de cuando estuvo lo del 9-11, ¿no? Y creo que ahí pusieron como un challenge muy, muy, muy fuerte por todo el equipo ahí de Facebook que estaba desarrollando, pues, todo este tipo de sistemas, porque literal, pues, digo, una forma de recordar el 9-11, y con respeto, pues, es evitar el morbo, ¿no? Pero ese día, pues, internet se volvió loco, y empezó a tratar de subir fotografías, ¿no? Del 9-11, y lo que hace Facebook es quitarlas, ¿no? Entonces, fotos que detectaban un avión en las Torres Gemelas, las quitaban, ¿no? A eso lo hacían una y otra vez. Entonces, la gente empezó a subir cosas haciendo referencia a eso. Ponía cualquier tipo de referencia en que no fueran edificios, pero que te hacían entender esa que era aún la referencia. Y aún así, Facebook ese día estuvo como que actualizando todos los algoritmos para que empezaran a quitar todo ese tipo de referencias. A lo que voy es literal, llevaron el sistema hasta el límite, ¿no? Pero eso es a lo que voy. El punto es... Hayan llegado a publicar, empiezas a generar ese tráfico, y a lo que voy es... O sea, ¿qué responsabilidad social tiene la empresa o hasta dónde se debe de meter para evitar ese tipo de cuestiones? Hablando de lo que viene después. Ese es el... Creo que el gran miedo del asunto. Digo, hola a todos aquí, escuchándolos. Me doy cuenta que el principal problema que yo detecto es el hecho de que estamos... les cedimos la vara ética y el micrófono completamente a un grupo de empresas, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué determina o qué regula el que X o Y contenido pase a ser digno o no de moderación, ya sea soft o no soft? Es complicado, ¿no? Yo como... Lo que dijo Teresita de si la ciencia de datos puede apoyar a esto, seguramente sí, pero yo creo que lo preocupante es el hecho de que parece ser que los principales micrófonos o las formas en las que nos comunicamos hoy día, pues están completamente controladas por un grupo de empresas que nosotros quisiéramos que tengan responsabilidad social, que ojalá la tengan, pero que no, pero que... O sea, en términos totalmente pragmáticos, o sea, si la tienen o no, es un problema, o sea, la empresa está en su derecho de reservarse, ¿no? Como dice Mike, pues tú aceptas jugar al juego cuando abres tu cuenta, ¿no? Entonces, creo que ya es, o sea, es tarde, es algo tarde el hecho de darnos cuenta de que cedimos un montón, cedimos un montón, y no nos dimos cuenta, y ahorita creo que más bien es como, más que moderar los contenidos, que creo que es totalmente necesario, creo que lo próximo debe de ser buscar vías de comunicación menos centralizadas, ¿no? O que tengan alguna forma en la que no recaiga en una vara ética de un grupo de personas que se puedan reservar el derecho de X o Y, ¿no? Creo que eso es lo más preocupante, porque eso se presta a cualquier cosa. Oye, ¿y cómo sería ahí la opción, por ejemplo, perdón Mike, este, que este tipo de reglas éticas, ¿no?, que están siguiendo ellos como para poder generalizar estas reglas que las hagan públicas para el escrutinio público, ¿cuál sería la mejor forma? La verdad es que no lo tengo muy claro, pero creo que debería de empezar a haber una regulación. Es que a partir de COVID, aparte, o sea, la vida digital, la vida en internet, obtuvo un peso específico mucho más, mucho más importante del que ya tenía, ¿no? Y ahorita Twitter o Facebook o Zoom o YouTube o las plataformas en las que nos escuchan, pues son medios de comunicación, de esparcimiento, para ir a la escuela, para trabajar, para... Entonces, nuestra vida cada vez está más inmersa en este espacio y el problema es que creo que necesitamos una forma de regularlo para que no sea... para que no sea un bien totalmente privado, vaya, porque el internet como tal debería de ser un derecho humano, entre comillas, o creo que está estipulado como que es un derecho humano. Pero los actores, los canales importantes que mueven la información no son de la sociedad, son privados, ¿no? Y en ese sentido creo que debería haber un esfuerzo por la sociedad por tratar de regular de cierta forma estas empresas, ¿no? Pero ahí, ¿cómo le hacemos? ¿Quién sabe? Porque hasta dónde metes la mano en una empresa, ¿no? ¿Quién te da el poder también para como gobierno, sociedad organizada, lo que sea, empujar a una empresa que tome X o Y decisión, ¿no? O sea, es muy, muy complejo. Mira... Hay una propuesta, ¿no? Hay una propuesta de regulación de redes sociales. No sé si es de... hablando... O sea, no sé si tenga que ver con esto que estás diciendo, porque desconozco la propuesta. Este... pero ya hay una propuesta en el gobierno mexicano para tratar de regular... Pero ¿sabes cuál es el problema? Que digo, a lo mejor yo soy muy mal pensado, pero no confío demasiado en el gobierno. Entonces, ahí la situación está en que generalmente cuando se quiere regular algo es porque un ente, digamos, en este caso el gobierno, quiere ganar poder sobre... sobre... o quiere ganar control sobre el bien. Y eso es preocupante también. Entonces, nosotros como sociedad, ¿qué podemos hacer? Es complejo de resolver. La verdad es que no me viene a la cabeza algo... Tomar las cosas con responsabilidad. Digo, si algo me ha quedado de aprendizaje en este episodio es que debes de ser responsable, debes de ser empático y debes de ser tolerante. Creo que no mencionamos esa palabra. Es la primera vez que la traigo a la mesa, pero pues la tolerancia es ser empático, ¿no? O sea, creo que van muy de la mano. Entonces, es algo de lo que nos ha quedado. Miren, si hay, de hecho, sopa, pipa y no sé qué tantas leyes se han tratado de hacer a nivel mundial, es un derecho universal, es un derecho humano, la libertad de expresión no se debe regular. Para mi forma de verlo, si tú quieres decir, sea Trump, sea QAnon, sea un movimiento marxista, maoísta, lo que sea, que quiera decir lo que quieran en internet, lo tienen que decir. Pero si hablan de terrorismo, y eso ya está regulado. Si habla de cosas que afecten la salud, de terrorismo, de seguridad nacional, de que vayan a afectar a alguien, por ejemplo, vamos a darle una tunda a esta persona. Eso, pero eso tiene que ser el gobierno. Y lo dijo Focol en los ochentas, de los principios de gobernabilidad. Yo estoy en contra de todo lo que tenga que ver con censura. Cada quien tiene que decir, más bien, tiene que haber consecuencias en los actos de la persona que dijo. El problema aquí, obviamente, es que para que alguien sea responsable de lo que dice, lo que necesitamos es, como sociedad, ser más responsable de lo que consumimos. Y creo que ahí radica el problema, porque también lo que llegamos a hacer viral, desgraciadamente, en ocasiones, no es lo mejor, ¿no? O sea, la cuestión esta de la... Como dice acá Mike, ¿no? De que no hay que censurar cuando, por ejemplo, solo cuando tenga que ver con salud, o cuestiones de terrorismo, demás. Pero, bueno, ahí tienes el espacio. O sea, ¿por qué ha proliferado cosas como el movimiento antivacunas o el terraplanismo? O sea, pues, bueno, porque... Porque está bien su derecho, está bien su derecho. Sí, sí, no, pero, por ejemplo, el movimiento antivacunas tiene que ver con un daño a la salud pública importante, ¿no? Pero eso ya que las autoridades lo tomen. Pero no que haya censura por el hecho de que haya censura. Es que hay un tema que no hemos tocado y que creo que es muy, muy, muy importante y también es la responsabilidad de las redes sociales. Ahí les va por qué. Para que algo se haga viral, más allá también de que la gente le dé clic, es por cómo funcionan los algoritmos, ahora sí que están dentro, que son los que empiezan a difundir también o exponer más, simplemente por el potencial que tiene de hacerse viral algo. Entonces, también, ¿cuál es el criterio? O es un criterio ciego totalmente de, oye, esta publicación, pues, pasó los filtros de discurso de odio, pasó los filtros de armas, pasó estos filtros, pero se ve potencial para publicar. No me importa el contexto oral, lo voy a hacer masivamente. A ver. ¿Cómo decide un algoritmo saber qué empezar a hacer o exponer masivamente? Porque también eso es un tema técnico. Sí. No, aquí hay cuestiones. Y nosotros que de eso comemos, o mucho de eso comemos, de esos temas, porque la verdad es, sea dicha, de eso comemos, de publicidad, de marketing, pues, eso es lo que nos da de comer. La ética que debemos de tener, y les voy a poner un ejemplo ahorita, que está siendo amplificado, yo creo que es porque es Twitter. No sé si están enterados, Google echó prácticamente a la plana mayor de su equipo de ética en inteligencia artificial. Ahí está el don't be evil, ya es be evil, ¿no? O sea, está cambiando la forma de lo que se está haciendo. Se necesita ética. Los que, la gente, la gente que consuma lo que quiera, ¿por qué? Porque todos tenemos distinta educación, podemos creer lo que querramos, pero los que estamos en esto, somos los que tenemos que aplicar la ética en el manejo de la información. Claro, Mike, pero por ejemplo, la gente puede ver lo que quiera, pero también la plataforma, ¿qué es lo que te muestra? No es como si fuese un buffet. Puede existir toda la comida del mundo, pero si la empresa encargada solo te pone un menú específico siempre a ti, ¿ahí hay alguna responsabilidad o no? Pues es que es el dinero, los está moviendo el dinero. A lo mejor me voy a ver ahí muy radical, pero no existe consumo ético en esta forma en la que desarrollamos la economía, ¿no? Bajo este arreglo económico, el consumo ético es muy poco viable. O sea, todo se explota al máximo y bajo el máximo rédito posible. Y en ese sentido, creo que necesitamos repensar también eso, ¿no? Como dices, Rubén, muchos de los productos que movemos están pensados exclusivamente en cuanto a intercambio económico o la potencia que tienen, ¿no? Maximizar la ganancia. ¿Por qué? Porque el sistema económico también no valora otras posibles propiedades de un bien, ¿no? Todo se resume a qué tanto puede generar, ¿no? Y eso es complejo. Miren, y solamente ahí les doy un ejemplo claro y por qué, cómo funcionan estos algoritmos, ¿no? Si se fijan en muchos de los, ahora sí, de los medios de noticias, todos los encabezados amarillistas. Yo no hay un solo día que yo no llevo un encabezado amarillista. Es horrible. Pero algo que a mí, perdón, Mike, pero algo que a mí me ha tocado ver que ha cambiado en los últimos años y que es algo que me da gusto, algo que es de que cada vez que tú entras a los comentarios ya de repente ves gente criticando de por qué siempre tienen encabezados tan amarillistas, ¿no? Y me encanta ya que haya ese tipo de crítica porque yo creo que la responsabilidad social que tenemos como sociedad somos los encargados de hacer ese cambio. Entonces, entre más denunciemos ese tipo de cosas y exijamos mejores formas de comunicación, creo que va a ayudar. ¿Por qué? Porque mucha gente no, dentro de esta cultura que a veces no leemos aquí en México, pues lo único que hacen es que se quedan con el encabezado y pum, lo cometan. Que de hecho, hoy me tocó porque me dio risa que una persona había comentado algo y no le puso a alguien abajo. No le hice la noticia, ¿verdad? Y le pones, la verdad no. Compartir, me gustó compartir. Sí, ahí la problemática... Al que le dijo, nada más comentaste sin ver. Ahí la problemática, Rubén, es que luego a veces también somos, o sea, las redes sociales son una burbuja y están muy dirigidas, ¿no? Entonces, a lo mejor también ese comentario que leíste que estaba en contra de esa publicación estaba dirigido o estaba highlighteado por algún, por alguna forma en la que tú consumes los comentarios, ¿no? Sí. Entonces... Ese buffet es segmentado. Ese buffet, ajá, ese buffet es inventado, ¿no? Entonces, yo creo que todo se resume en la forma en la que producimos, en la forma en la que producimos información, bienes, etcétera, ¿no? En este caso, la forma en la que producimos tiene una tarea muy particular que es maximizar la exposición, el dinero, la retribución, la ganancia, ¿no? Y en ese sentido tenemos que empezar a repensar cosas, no solo por cuestiones medioambientales y de justicia equitativa y demás, sino porque creo que estamos cediendo, este, como diría ahí mi buen Mike, estamos cediendo muchas cosas, muchas libertades, este, sin darnos cuenta y muy probablemente estamos pagando todos los días con una moneda de cambio que no nos damos cuenta que tenemos, ¿no? Y es esa, ese tráfico, esa generación de información, esa, y en ese sentido tenemos que revalorizar eso, y mejorar la calidad del contenido que consumimos y la forma en la que interactuamos con el contenido también. Híjole, es que aquí hay, aquí hay cosas que sé que te va a gustar porque da para, para polemizar, mi buen doctor Miguel, no, eres un polemista profesional al quien no, algo te conoce, algo te conoce. No, pero la cuestión es que, como lo dice en el libro que de la recomendación pasada de la doctora Suboff, nosotros nos, nos estamos convirtiendo en esta era de la información en el surplus, ¿no? En el surplus desde un punto de vista materialista, dialéctico, nos estamos convirtiendo en lo que antes era el plus trabajo, ahora somos un surplus de información. ¿Qué es lo que va a parar pasando? Lo que vamos a tener que parar haciendo es que todos los medios de comunicación confiables tienen que ser de paga, porque dice que cuando un producto es gratis, lo más probable es que el producto seas tú, ¿no? Eso es muy cierto. Entonces, mejor paga por algo que, por ejemplo, el New York Times, ¿quieren acceder al New York Times? Te cobran 25 centavos de dólar la semana por un periodismo que yo todavía considero de calidad. No, sí tienen muy buen periodismo. En algunas cosas, ¿no? Digo, también tienen... ¿Es ver todo con la objetividad? Sí, no, a lo que voy es de que también tú puedes, o sea, hay gente que pone opiniones en el periódico, ¿no? O sea, pero lo en general el trabajo de investigación científica o de periodismo científico que tiene el New York Times es respetable. Pero eso que dijo Mike, no me acuerdo, creo que un país ya lo está implementando, ¿no? Que tiene prohibido que los, o sea, que los periódicos y eso, publiquen información así gratuitamente y la tienen que pagar. Creo que una vez lo había leído, pero no recuerdo ahorita qué país era. Tarea. Tarea. De tarea. Y en ese sentido, a lo mejor es ese, me hicieron recordar mucho de un, de un capítulo de Black Mirror, ¿no? Que, que este capítulo en el que la moneda de cambio literal eran como tus interacciones o alguna cosa por el estilo, ¿no? ¿De las estrellas? Que tuvo algo así, no me acuerdo muy bien, pero, 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 pero fíjate que dentro de las fumadas de, de Black Mirror, este, creo que es de las cosas más reales, o sea, a lo mejor, obviamente, están, están extra, están exageradas, pero, mucho de eso ya existe, ¿no? O sea, cuánta gente literalmente, sí, no, y no, no, pero literalmente como, o sea, o sea, generalmente vemos ese horizonte, ¿no? Vemos China como el, el lugar, el lugar prohibido donde todo sucede, pero, a veces muy cerquita de nosotros pasa, pues, hay gente, o sea, que, no quiero usar la palabra, pero, hay gente que se presta a hacer ciertos contenidos, o a hacer ciertas cosas que saben que van a, que son funcionales para, para generar, ¿no? Este, y que ya dejan de, o sea, dejan de ser personas para convertirse completamente en un producto que funciona en esa industria, y en ese sentido, hay contenido que, como, como, como estaban hablando, es más censurable, o que no tiene tanto, tanto like, o tanto impulso, tanto impacto, y hay otro contenido que sabe la gente que tiene más, más potencia para moverse en la red, ¿no? Y la gente pasa a ser de una persona a, a un producto muy particular que está ceñido bajo las estructuras y las, y las, y las formas en las que se puede explotar esa red, ¿no? Y eso está cañón. Eso ya es muy parecido al, al, al capítulo de Black Mirror, la, la chava hacía, ah, tengo que hacer esto y me dan una estrella, y lo hacía, ¿no? Pues a veces acá es, tengo que tomar la foto a mi pizza porque me dan un like, ¿no? Y, y, y a lo mejor soy influencer y ese like representa, no sé, si me explico, o sea, ya hay algo de eso en la vida diaria, ya, ya no estás tan lejos. En Twitch, en Twitch ya, ya te dan estrellitas, literal, te dan estrellitas en Twitch o en YouTube, no recuerdo en cuál, pero en los, en los en vivos ya, ya te pueden dar estrellitas o moneditas o lo que sea y, y la cuestión es que, y no sé si vaya a pasar o no, pero, pero espero que sí para tener más privacidad y tener mejor información que los contenidos y que algunas aplicaciones sean privadas. ¿Sí? Sí. Pues bueno, muchachos, estamos llegando ya al final de este capítulo. Creo que dimos nuestro punto de vista, hicimos uso de nuestra libertad de expresión para hablar de la libertad de expresión. Vaya la redundancia. en un lugar seguro. Así que no nos censuren, no censuren a Atacaz, no moderen nuestro contenido. No nos shadowanen. Y pues bueno, llegamos a nuestra sección de la recomendación de la tarde. ¿Cuál es, Mike? Sí, tengo dos libros, se llama The New Censorship, de Inside the Global Battle for Media Freedom, es de Joel Simon, se la recomiendo, este está orientado más a periodismo, pero también habla de muchas cosas que están pasando en la sociedad y es un paper, aquí hay un paper muy bueno que se llama Algorithmic Censorship by Social Platforms Power and Resistance de la profesora Jennifer Kopp. Es muy recomendable también. Si quieren que les pase links o algo así, ya saben, escríbanos y con gusto les copio todos los links. Ahí en todas nuestras redes sociales lo pueden solicitar. ¿Cuáles son nuestras redes sociales, Rubén? Nos pueden encontrar como DatalabMX en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, ¿no? Nos pueden encontrar en todas ellas. Pues bueno, también el grupo de Facebook, que hoy se estuvo comentando bastante, ahí en el grupo de Facebook estamos como Datalab Community o Datalab Community y pues también ahí es para que aprovechen y expresen todas sus ideas, cuestionamientos y ahí a veces en ocasiones se generan este tipo de discusiones, ¿no? Creo que es muy valioso, ¿no? Ese intercambio de preguntas siempre y cuando se preserve el respeto hacia las personas creo que es lo vital y se puede generar y llegar a nuevas discusiones muy, muy, muy interesantes y enriquecedores. Ok, bueno, pues vámonos despidiendo. ¿Comentarios finales? Mike. Muchas gracias y ame la libertad y todo tiene que ser libre. ¡Uh! Pues, sorry por llegar tarde, pero los estaba escuchando y siempre es interesante aprender de ustedes y por ahí dicen que hay una paradoja, ¿no? De, este, lo único que, lo único que no se debe de tolerar es intolerancia, algo por ahí, algo del estilo. Entonces, creo que es, creo que es importante tenerlo en mente, ¿no? Como dicen siempre, preservar el respeto, este, cuidar, o sea, el hecho de entendernos como iguales, como gente, que todos tenemos problemas, que todos estamos en este mundo y que todos queremos lo mejor, deberíamos querer lo mejor para todos. empatía. Esa es la... Uf, no sé, la verdad. Está más complicado el día de hoy. No sé, lo voy a terminar con una opinión personal. A mí no me gusta Twitter, en el sentido de que la gente suele ir a pedir en el... a demostrar que tiene la razón, no tanto escuchar a los demás. Y creo que tendríamos que cambiar eso. Rubén, ¿qué nos dices? No, nada más que creo que también hay que leer, ¿no? Mucho y más a gente que piense diferente a nosotros, dialogar también con ese tipo de personas y ver qué podemos aprender. Y nada más como reflexión, yo creo siempre, siempre me gusta como ese número de cinco años atrás, o dos años atrás, creo que cuando volteamos a ver nuestro yo o lo que pensábamos hace dos años o hace cinco años, si sigue, si seguimos pensando exactamente lo mismo, creo que algo está mal porque quiere decir que no hemos avanzado en esos dos años y pensar que hoy en día ya tenemos nuestro pensamiento correcto, se me hace algo imposible, ¿no? Entonces, siempre creo que mirar hacia el pasado y ver qué cosas hemos corregido de nuestro ser y de nuestro pensamiento, pues es un avance. Muy bien. Bueno, pues yo les digo que tomen su libertad con responsabilidad, sean libres siempre. Nos despedimos, nos vemos a la próxima. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. O buenos días. O buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches.